Oriundo de Villa, dice Labón, Sabaneta de Yásica perdió la vida en un accidente que a mí me informaron que ocurrió en Sosúa, un chofer, una persona que nosotros conocemos. Pero antes vamos a presentar al director, la número 3, el nuevo director de migración de Puerto Plata que también ha traído mucha confusión, Félix Castillo, el doctor Félix Castillo. Mucha gente se entiende o cree que Félix Castillo es el diputado del PLD. No, Félix Castillo es el presidente de la filial del Colegio de Abogados de Puerto Plata y actualmente fue designado como director provincial de migración. Félix es un gran tipo, yo le conozco y me atrevo a arriesgarme a decir que es un tipo serio y porque lo conozco, sé que es un tipo con niveles de seriedad, es que yo me atrevo a decirle Félix ¿Quién diablo te asesoró que cogiera eso? Esa es una de las posiciones más difíciles. Pero si necesita de mí, desde Sosúa, puede contar conmigo. Miren lo que nos dice. Con relación a su designación en el departamento de migración, ¿qué usted tiene que decir? Bueno, aquí estamos ya ocupando el puerto de transería, combinación de transería de migración de Puerto Plata. Estamos haciendo los levantamientos correspondientes para tomar medidas, solicitar cualquier cosa que haga falta aquí en la oficina, el personal administrativo que hace falta. Entonces debemos ya, a partir de ahí, darle un reporte al director de la migración para que tomen la carta sobre el asunto y nos envíen lo que haga falta acá en esta oficina. César, con relación a la invasión de los nacionales haitianos, que hay una gran mayoría y migración, ¿se encargaría de repatriar a los mismos que estén indocumentados? No, mira, con esa situación, hay otro departamento, que no es el departamento de trajería, es el departamento de intervención migratoria, que se encarga de esos asuntos de legales en República Dominicana, que se caen de repatriar, hay algunas cosas que hacen falta, como por ejemplo, dónde ubicar esos nacionales que vienen y se apresan, o sea, que buscamos un lugar donde retenernos. Entonces, ya eso es parte de otro departamento, que no nos corresponde a nosotros, que está detrás de esa persona, porque ya el asunto de nosotros es de cuestión administrativa, que tiene que ver con el extranjero, solicitud de residencia, solicitud de permisos a los menores, y otros servicios que les van a ofrecer aquí, prontamente. Vimos, licenciado, que Eric Coste puso la renuncia del departamento debido a la presión de un sector que estaba incidiendo y sintió presión. Entonces, ¿haría usted un buen trabajo y no estaría recibiendo presión por parte de algunos sectores? No, no, claro que no. Nosotros no vamos a recibir ningún tipo de presión porque lo que pasó anteriormente era que el ingeniería estaba ocupando dos funciones, tanto de la intervención migratoria como de extranjería. Entonces, esa situación no va a pasar ahora porque ya ese departamento es muy diferente al que nosotros ocupamos. ¿Pretende usted hacer un buen trabajo al frente de este departamento? Claro, pretendemos organizar, hacer un buen trabajo, llevar las cosas como se deben de llevar aquí en este departamento. ¿Un llamado al Poder Puerto Plata? No, que estamos a la orden, que vamos prontamente a ofrecer otros servicios que no se estaban ofreciendo, como es el de cambio de estación, que ya está a medio terminar la oficina para ellos. Y vamos a estar siempre a la orden de las ciudadanas de Puerto Plata. Gracias. Gracias. Gracias.